¡Hola! ¿Cómo estás? Soy el profesor Bajor, Nehemiah Severino con otro instalar sobre el punto de gramática en esta ocasión con el auxiliar para hacer preguntas en simple presentes acerca de esta gramática y es acerca de los auxiliares do and does para hacer preguntas en presente simple ya hemos visto cómo hacer oraciones afirmativas en presente simple cómo negarlas y en esta ocasión es cómo hacer preguntas porque es parte del proceso de aprendizaje del idioma inglés ok, vamos a avanzar a la próxima diapositiva aquí tenemos algo, miren, presten mucha atención auxiliaries do and does el do and does son auxiliares que utilizamos para hacer preguntas el do, auxiliar do, presten mucha atención este video si tienen que observarlo varias veces háganlo porque les va a ayudar ya a ustedes a poder confeccionar las preguntas en presente y esto deben tenerlo pendiente el do lo utilizamos para el pronombre I do, I el does, miren cómo se pronuncia o escuche, perdón, cómo se pronuncia does porque muchas personas pronuncian significa does or does es das das du, das utilizamos el auxiliar das para los pronombres he, she and it la tercera persona, recuerden, tercera persona he, él, she, ella, it, eso es, a das utilizamos el du también para los pronombres we que significa nosotros, nosotras, you, tú o ustedes y de ellos y ellas ok, let's move on to the next slide vámonos a la próxima diapositiva auxiliaries with do and does present simple or simple present aquí tenemos realmente un modelo de cómo nosotros podemos estructurar lo que es una pregunta en presente simple utilizando los auxiliares do and does con el verbo leer for example, do I read? do I read? yo leo? y esa es una pregunta ¿por qué teacher? bueno, porque tenemos el auxiliar do aquí y eso es lo que estimula lo que lleva a lo que es la confección de esta pregunta una cosa muy importante tomar en consideración en inglés como en español en inglés, perdón no se utiliza el signo de interrogación que abre como en español solamente el que cierra si ustedes van a hacer una pregunta en nuestro idioma en español siempre ustedes hacen una una question marks una un signo de interrogación que abre y este el que cierra se supone que este do en inglés es el que abre por eso es que una pregunta does with does con el auxiliar does does he read? does he read? él lee does she read? ella lee does it read? y podemos ver que esta es una pregunta porque tiene su auxiliar do you read? tú lees también significa ustedes leen do we read? nosotros leemos do they read? ellos leen o ellas leen entonces aquí tenemos un esquema de cómo se vería la estructuración de una pregunta con los auxiliares correspondientes do y dos en presente simple let's move on to the next slide vamos a la próxima diapositiva tenemos more examples tenemos ya los ejemplos de el uso de los auxiliares miren este que está aquí the first question do you like those paired of shoes? do you like those paired of shoes? ¿te gustan esos par de zapatos? there are two forms to answer this question hay dos formas de responder en estas preguntas en inglés hay dos tipos de preguntas valga la redundancia unas que se responden con un sí y con un no que eso es lo que estamos viendo en estos momentos y otra que se responden con detalles do you like those paired of shoes? ¿te gustan esos par de zapatos? yes I do cuando usted dice yes I do que es una respuesta corta está diciendo que sí que le gustan esos zapatos claro hasta usted puede decir yes y está perfecto pero la forma de una forma formal correspondiente a la gramática inglesa es yes I do negative no I don't no I don't ese no I don't significa que no que no le gustan el par de zapatos yo estoy tomando como modelo esta pregunta pero si yo le digo a ustedes por ejemplo do you like that shirt? ¿te gusta esa camisa? pueden responder yes I do no I don't estas respuestas se van a quedar vigentes lo que puede cambiar es la pregunta ok number two with the pronoun they la número dos con el pronombre they do they want this house? do they want this house? ¿ellos quieren esta casa? affirmative yes they do que significa que sí que ellos la quieren no they don't no ellos no la quieren question number three do you need these swimsuits? do you need these swimsuits? ¿ustedes necesitan estos trajes de baño? yes we do si nosotros lo necesitamos eso es lo que significa no we don't no nosotros no lo necesitamos quizás ustedes entenderán pero ven acá recuerden que you significa tanto tú como ustedes en este caso es cuando esta pregunta yo se la hago a un grupo de personas y uno y uno del grupo de personas va a responder por todos sería yes we do el pronombre yes we do ustedes necesitan estos trajes de baño vamos a suponer que yo le haga esa pregunta a ustedes que están escuchando este video que es un grupo de personas y les diga o les pregunte do you need these swimsuits? ¿ustedes necesitan estos trajes de baño? y uno del grupo va a decir oh teacher yes we do si teacher si nosotros lo necesitamos por eso es que utilizamos el we porque uno de ustedes va a responder por el grupo let's move on to the next slide vámonos a la próxima diapositiva the last three examples los últimos tres ejemplos ahora tenemos con el does el does es el auxiliar que se utiliza para la tercera persona does she like those boots? does she like those boots? a ella le gusta? le gustan esas botas? oh yes she does no she doesn't cuando decimos yes she does estamos diciendo que sí que a ella le gusta que a ella le gusta no she doesn't no que a ella no le gusta el que las botas pero ya esas respuestas indican que si le gusta o no le gustan las botas number five does he like those running shoes? does he like those running shoes? a él le gustan esos tenis de correr? afirmativo afirmativo yes he does que significa que sí que a él le gusta no he doesn't no a él no le gusta ¿el qué? los running shoes los zapatos o los tenis de correr and the last one does it work? does it work? aquí tenemos el pronombre it que se utiliza para cosas o animales aquí vamos a suponer que yo estoy en una casa de uno de ustedes y yo veo que la nevera no está trabajando y le pregunte hey does it work? que significa funciona me estoy refiriendo a la nevera o a la estufa does it work? funciona entonces la persona me va a responder si funciona yes it does significa que sí que funciona sobre la pregunta que yo estoy haciendo del artefacto no it doesn't no no funciona ok this is the end of this tutorial about auxiliaries do and ask for making questions in simple present terms aquí está el final de este tutorial acerca de cómo hacer preguntas con los auxilares do and ask el tiempo presente see you the next time nos vemos hasta la próxima remember y recuerden practice makes perfection recuerden que la práctica hace la perfección bye